Muy buenos días, estamos a punto de iniciar esta transmisión de las noticias astronómicas de esta semana. Estamos iniciando ya en breve para que compartan este link, compartan esta transmisión y podamos todos aprender más el día de hoy sobre las noticias astronómicas que tenemos esta semana para ustedes. Entonces, en un momento más iniciamos, nada más estamos dando un par de minutitos a que se conecten más personas, pero ya estamos a punto de iniciar. Como siempre, déjenme un comentario desde dónde nos siguen, desde dónde nos están viendo el día de hoy. Ya estamos iniciando, nada más voy a cambiar aquí para poner la cámara. Ahora, déjenme quitar esto, ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy René Ortega, soy miembro del equipo de divulgación y comunicación de la ciencia de aquí del IRIA, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, aquí en la UNAM Campus Morelia. Ya estamos listos para platicar sobre las noticias astronómicas del día de hoy. Y, pues, hay muchas cosas de las que les quiero platicar. Por supuesto, está esta nota sobre el vuelo de SpaceX y la NASA de días pasados, que ha sido muy, muy popular. Y vamos a platicar un poquito de esto, sobre todo de cuál es la importancia de este tipo de lanzamientos. Y también, pues, comentar un poquito por qué fue tan, pues, tan popular, particularmente, pues, en las redes sociales, fue sumamente popular en estos días. Entonces, pues, estamos ya a punto de iniciar. Tengo otro par de noticias que tengo mucho interés en platicarles. Una es sobre un telescopio muy interesante que se llama el telescopio Nancy Roman, o ahora en corto el telescopio Roman, que antes se llamaba W. First. Bueno, W. First en inglés. W. First le decíamos a veces en español. Pero quiero platicarles sobre este telescopio. Y, bueno, la noticia es que le cambiaron el nombre. Se llamaba, se llamaba, ya no sé hablar. Se llamaba W. First. W. First. Y ahora se llama el telescopio Nancy Roman. Entonces, les voy a platicar un poquito de quién era Nancy Roman y por qué le cambiaron el nombre a este telescopio. Y también, pues, qué es lo que va a observar y por qué es importante este telescopio W. First. Y además hay algo de intriga aquí, porque es un telescopio que tuvo ahí algunos asuntos, pues, medio políticos. Y ya saben que yo no me meto mucho en hablar de política. Pero es interesante un poco la historia de este telescopio espacial que tiene además algunas similitudes con el telescopio Hubble, pero también algunas diferencias importantes. Entonces, les quiero platicar sobre eso también. Y también les voy a platicar sobre una noticia que salió hace ya como semana y media, pero que no habíamos tenido oportunidad de hablar sobre ella porque la semana pasada hablamos sobre esta nota sobre los universos paralelos. Si no la vieron, ahí hay dos videos. Está dividido en dos partes porque tuvimos algunos problemas técnicos, pero ahí pueden ver en las dos partes, en las noticias de hace ocho días sobre este asunto del supuesto universo paralelo. En esa ocasión, hace ocho días, tuvimos con nosotros al doctor Bernardo Cervantes, que su trabajo es justamente estudiar al universo como un todo, es decir, es un cosmólogo, un cosmólogo observacional que utiliza observaciones para entender al universo como un todo. Y pues fue súper, súper interesante y aprendimos muchísimo con lo que Bernardo nos pudo platicar hace ocho días. Entonces, si no han visto ese video, vayan ahora. Y entonces, esta noticia que les quiero platicar que no habíamos tenido chance de comentar es sobre la observación de lo que podría ser un planeta en formación, lo cual es súper, súper interesante. Entonces, quédense con nosotros el día de hoy. Estoy viendo aquí que hay, pues hay poquitas personas conectadas, pero ya estamos en hora, entonces vamos a iniciar. Como siempre, déjenme un comentario sobre desde dónde nos están viendo. Acuérdense de saludar. Aquí ya me están saludando. Buenos días, Dani Surbino. Qué bueno que estás conectado el día de hoy. Conectado, conectada, no sé, conectade. Qué bueno que estás aquí el día de hoy. Daniel Hernández, buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar conectados y conectadas y conectades y todo lo que gusten el día de hoy. Entonces, pues vamos a iniciar a platicar sobre estas noticias y voy a iniciar con esta nota sobre el telescopio Nancy Roman, antes llamado W First o W First. Buenos días, el CILC, saludos desde la Ciudad de México, bueno, hasta la Ciudad de México. Dice que estamos conectados en horario Godin. Sí, yo lo entiendo. Estas noticias las empezamos en las mañanas y después las personas fueron entrando más al ritmo del trabajo en casa y pues ya dejamos el horario en la misma hora para no modificarlo, pero sí he visto que a algunas personas les cuesta un poco de trabajo. Si ven que me volteó para acá es porque leo los comentarios en otra pantalla. Entonces, pero sigo aquí. Dennis Urbina, saludos aquí en Morelia. Saludos Gela Martínez hasta Aguascalientes. Saludos Daniel Hernández hasta Cuautitlán y Scali. Agustín Camarena, saludos hasta Guadalajara. Qué bueno que están conectadas y conectados el día de hoy. Ahora sí, ya veo un poquito de más gente. Y dice él, sí, lo bueno es que el video se queda para verlo después. Efectivamente, eso es lo bonito de estas redes sociales, ¿no? Que se queda grabado el video. Bueno, por lo menos aquí en Facebook. Ok, entonces vamos a iniciar. Me voy a pasar aquí a mi pantalla. Espero que me vean correctamente. Y les quiero platicar entonces sobre este telescopio que se llama Nancy Roman. Allí en la pantalla tenemos justamente a esta astrónoma que se llamaba Nancy Roman. En particular Nancy Grace Roman. Ella fue una astrónoma estadounidense que ya no está con nosotros. Falleció hace un par de años, en el 2018. Y trabajó para la NASA durante varios años. Durante poquito más de 20 años. Ella, déjenme aquí, ya se me estaba olvidando, perdón que me interrumpa. Pero estoy enviando el link aquí a nuestros amigos de UNAM Global para que esté la transmisión disponible en UNAM Global. Muchos saludos a nuestros amigos de UNAM Global. Ahora sí, regreso. Perdón, ya me estaba yo aquí haciendo bolas con el asunto. Nancy Roman, como les decía, trabajó por poco más de 20 años para la NASA. Y algo interesante de ella es que se conoce como la madre del telescopio Hubble. Porque ella fue una de las primeras personas que propuso utilizar un telescopio espacial. Esto fue en la década de los 50's. Propuso utilizar un telescopio espacial para poder observar planetas alrededor de otras estrellas. Fíjense qué visionaria fue. Porque no sólo el telescopio espacial, que ahora llamamos telescopio espacial Hubble, se llevó, o sea, se, digamos, se logró lanzar hasta 1990. Y ella ya estaba hablando de esto en los 50's. Claro está que el telescopio Hubble tuvo décadas de desarrollo. Y fue muy importante la visión de varias personas, astrónomas, astrónomos, y no sólo astrónomos, sino de diferentes áreas, en poder desarrollar el telescopio espacial. Pues, en la década de los 50's, les decía yo, ella propuso utilizar un telescopio espacial para detectar planetas alrededor de otras estrellas. Y, además de la visión del telescopio espacial, tuvo la visión de buscar estos planetas alrededor de otras estrellas, que ahora nos causan tanta fascinación, ¿no? Y tenemos ahora, pues, ya más de, bueno, alrededor de 4.000 planetas extrasolares confirmados, ¿no? Y el primero fue hasta 1995, si mal no recuerdo. O sea, a mediados de los 90. Entonces, ella ya hablaba de estos tópicos 40 años antes, ¿no? Lo cual es súper, súper interesante. Aquí la vemos con un modelito de un observatorio espacial de la década de los 60's, que, si mal no recuerdo, era un observatorio solar. Entonces, ya vemos que desde entonces ella pensaba que era importante poner observatorios en el espacio para poder superar las limitaciones que la atmósfera de nuestro planeta nos impone, digamos, para observar algunas cosas. Aquí hay otra imagen, y esta imagen es muy significativa, porque lo que ven ahí abajo, en la parte de abajo a la derecha, bueno, obviamente el sujeto de la imagen es Nancy Grace Roman, y lo que ven ahí en la parte de abajo a la derecha es una maqueta de lo que ahora es el telescopio Hubble. Pueden distinguir la tapita, digamos, que está en, que hemos podido ver incluso en imágenes más recientes del Hubble. Si ustedes googlean así literal, telescopio espacial Hubble, les va a aparecer una imagen del telescopio visto desde el transbordador espacial a principios de los 90's, recién lanzadito, creo yo, y se ve justamente una tapita muy parecido a esto. Entonces, este modelo es uno de los modelos del telescopio que actualmente llamamos telescopio espacial Hubble, que ella propuso en su momento, y pues ella fue instrumental en el desarrollo de este proyecto. Entonces no se llamaba telescopio Hubble, era simplemente un proyecto de telescopio espacial en el óptico. Ya había habido otros observatorios espaciales antes, pero no eran en el óptico, no observaban el cielo en esta región del espectro. Había observatorios, había habido observatorios para detectar, en particular para observar el sol, no como fotografía, sino para detectar la actividad solar, y también para observar el cielo en otras longitudes de onda. Por ejemplo, ya había habido algunos telescopios en ultravioleta y en rayos X, observatorios que no podían hacer imágenes con alta resolución, eran de muy baja resolución, pero ya existían. Pero el telescopio Hubble fue el que marcó la gran, gran diferencia, porque podíamos observar el cielo en el óptico, y además, con una resolución impresionante. Aquí vemos a Nancy Roman ya bastante mayor, esta foto fue un año antes de que ella falleciera, y está, si mis leyes no me fallan, con una de las personas que fue parte de los que desarrollaron el satélite COBE, el Cosmic Background Explorer Satellite, que observó la radiación cósmica de fondo. Y, de hecho, John Matter, que está aquí en la foto, pues es ganador del Premio Nobel por este trabajo, con la radiación cósmica de fondo. Ok, vamos a seguir aquí. Ah, bueno, aquí está lo que les decía, que ella es conocida como la madre del Hubble, por el trabajo que les había platicado hace un momentito. Esta foto se me hizo muy bonita. Y si ustedes quieren saber un poco más sobre Nancy Roman, les recomiendo esta nota de aquí, que les estoy mostrando en la pantalla. Lamentablemente está en inglés, y no encontré una versión en español, pero está muy padre porque tiene una entrevista que le hicieron a Nancy Roman justo en el 2017, un año antes de que ella falleciera. Entonces, si ustedes, pues sí tienen oportunidad de leer esta pieza en inglés, que tristemente no tiene versión en español, se los recomiendo mucho, está muy interesante. Ok, entonces aprovecho aquí esta pequeña pausa para enviar saludos a las personas que se están conectando. Saludos a Moncho Ríos, a Mau Sousa, saludos a Berenice Lisbeth, gracias por tu comentario, que dice que buena onda. Supongo que te refieres a Nancy Roman, y la neta sí, qué padre. Este, es una persona muy interesante, y bueno, ahorita les sigo platicando. Ana Jackson, Sagrada de Mendoza, saludos hasta el Estado de México. Y les decía, Nancy Roman es una persona que a mí me parece muy interesante, y lo triste es que yo no sabía quién era. Yo nunca había escuchado su nombre hasta que el telescopio W. First, o W. First, como decíamos aquí, fue renombrado como el telescopio Nancy Roman, o Nancy Grace Roman. Esta es una imagen justamente del telescopio W. First, o W. First, bueno, una imagen artística, claro está, es un telescopio que está en desarrollo en este momento, y pues entonces ahora sí les voy a platicar sobre el telescopio como tal. El telescopio Nancy Roman, antes W. First, se llamaba W. First, o W. First, porque significa, a ver, a ver si me sale, Wide Field Infrared Survey Telescope. Otra vez, Wide Field Infrared Survey Telescope. ¿Qué significan esas ciclas? Y eso nos va a decir una idea más o menos de qué era este telescopio. Wide Field significa de campo amplio, es decir que este telescopio puede ver una región muy grande en el cielo. ¿Qué tan grande? Vamos a compararla aquí, esta infografía está muy padre, se las voy a dejar por aquí, este, vamos a ver aquí, ahí está. Este espejo de aquí arriba es el espejo primario del telescopio Hubble, ¿sí? El telescopio Nancy Roman tiene un espejo prácticamente idéntico, tiene el mismo tamaño, la misma forma, y en general el diseño óptico es bastante similar. La diferencia es que estos son los campos de visión de el telescopio Hubble, aquí se ve el tamaño, ¿dónde están? Ah, bueno, esta de aquí abajo es la resolución y aquí está el tamaño, el número de pixeles. Entonces, ustedes se pueden dar una idea en los cuadritos que están aquí de qué tanto tamaño del cielo podrían observar, ¿sí? Y si nos vamos a el telescopio Nancy Roman, si se fijan, tiene un campo de visión así de grande. Entonces, el campo de visión del telescopio Nancy Roman va a tener un tamaño en área, va a cubrir una área del cielo aproximadamente de 100 veces el área que cubren las cámaras del Hubble que actualmente pueden observar en el infrarrojo, que son esta cámara y esta cámara de aquí, ¿sí? Bueno, son dos instrumentos en la Wide Fit Planetary Camera 3, el instrumento UVs y el instrumento Near. Y entonces, la gran diferencia en este sentido es que el instrumento principal del telescopio Nancy Roman, que esta infografía es más viejita y todavía se llamaba WFIRST, este instrumento entonces puede observar un área de 100 veces el tamaño. Esto es bien importante porque nos permite poder cubrir más rápidamente áreas grandes del cielo y poder regresar a observar la misma área del cielo varias veces durante el tiempo de vida del telescopio. Este telescopio tiene un tiempo de vida estimado o programado de unos 5 años y está programado para lanzarse en el 2025 en este momento, ¿sí? Digo en este momento porque ha sufrido como muchas de estas misiones pues varios cambios. antes de pasar a la parte de los cambios que ha sufrido quiero hacer una comparación más que es donde ahí creo que cerré la imagen bueno la comparación con el telescopio espacial James Webb que es el próximo a lanzarse esperemos que en el 2021 tiene fecha ya programada para el 2021. el telescopio James Webb tiene un diseño bien distinto de su óptica en particular de su espejo primario los espejos del Hubble que es este de aquí y del telescopio Nancy Roman son espejos que decimos monolíticos es decir es una sola pieza de digamos fundida es una especie de vidrio digamoslo así no es exactamente vidrio pero es algo parecido recubierta de un material reflejante y entonces es una sola pieza y en el telescopio James Webb van a ser varias piezas de forma hexagonal que se ensamblan y de hecho se van a ensamblar ya en el espacio para formar un telescopio que tendría 6.5 metros de diámetro pero ya ensamblando las diferentes partes pero si se fijan en el campo de visión de los instrumentos del James Webb que van a observar en el infrarrojo pues tiene mucha mejor resolución este pero por pixel digamos pero su campo de visión es más pequeña que el telescopio Nancy Roman entonces este es la gran digamos el gran ventaja o la gran oportunidad que nos da el telescopio Nancy Roman que es un campo de visión tan amplio entonces ¿para qué se va a utilizar el telescopio Nancy Roman? ah si tengo la imagen ahorita les platico ¿para qué se va a utilizar el telescopio Nancy Roman? se va a utilizar para observar bueno tiene digamos tres objetivos principales que es el primero estudiar la energía oscura esta digamos presión por decirlo de alguna manera que me voy a pasar aquí a la cámara para que me vean esta digamos presión que empuja al universo a seguirse expandiendo de manera cada vez más acelerada y pues la 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 misión del telescopio Nancy Roman es entender tratar de entender un poco más esta energía oscura observando las galaxias muy lejanas en el infrarrojo y también observando supernovas distantes para poder que nos permiten medir las distancias a estas galaxias más lejanas y también bueno el otro otro de los objetivos es ir entendiendo un poco más sobre la materia oscura que es digamos una presencia de gravedad por decirlo de alguna manera un campo de gravedad que está en las galaxias y en los cúmulos de galaxias que que no podemos asociar a ninguna materia visible a ningún objeto que emita luz y por eso le decimos materia oscura pero en realidad no sabemos que es entonces a través de un fenómeno conocido como lente gravitacional el telescopio Nancy Roman va a poder estudiar este esta cosa que no sabemos que es que es la materia oscura y es uno el segundo de los objetivos ya estoy haciendo así no así el segundo de los objetivos principales de el telescopio Nancy Roman y el tercero es estudiar justamente los planetas alrededor de otras estrellas y esto es muy bonito porque Nancy Roman ella propuso utilizar telescopios espaciales justo para poder detectar planetas alrededor de otras estrellas entonces a mi se me hace como muy padre que un telescopio que ahora lleva su nombre vaya a ser utilizado de esta manera ¿cómo es que se pueden estudiar o detectar otros planetas alrededor de otras estrellas con un telescopio como este? pues se utiliza un instrumento que se conoce como coronógrafo que es un instrumento en donde uno tapa la luz de la estrella central es como si le pusiera uno el pulgar decimos popularmente que no se puede tapar el sol con un dedo ¿no? pero a lo mejor yo no puedo tapar toda mi cara con un pulgar pero puedo tapar mi cámara ¿no? ahí ya se mejoró entonces creo que ya la ensucié y ya se ve borroso bueno ya de ánimo entonces eso algo parecido se hace con un coronógrafo que se toma un un objeto bueno una máscara digamos que se coloca en la posición donde está la estrella y entonces eso nos permite que digamos enmascarar o tapar el brillo de la estrella y poder distinguir el brillo de objetos menos brillantes que estén en esa región entonces el telescopio Nancy Roman va a intentar observar usando un coronógrafo de manera directa estos planetas alrededor de otras estrellas es decir está buscando hacer una observación en donde tengamos la foto del planeta como tal claro no se va a ver una foto como 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 vemos las fotos de Júpiter con la misión Juno que está ahí dándole vuelta cerquita no este que por cierto si no han visto las imágenes de Júpiter de la misión Juno o Juno este búsquenlas en Google porque son impresionantes son bellísimas parecen pinturas de Van Gogh pero bueno me estoy desviando este entonces no se ve así la imagen grandota de un planeta pero si se puede hacer se puede digamos resolver no resolver se puede distinguir como un puntito este y a ese puntito le podemos aplicar espectroscopía y descomponer la luz en sus diferentes longitudes de onda para estudiar por ejemplo y esto es súper interesante la composición de la atmósfera de estos planetas alrededor de otras estrellas exoplanetas entonces pues es muy interesante la ciencia que va a hacer el telescopio espacial Nancy Roman y pues la noticia como tal fue que le cambiaron el nombre pero pues nos da oportunidad de hablar de hablar sobre el telescopio como tal la parte digamos de complicaciones que tuvo este telescopio es que cuando entró la bueno no cuando entró sino ya bien entrada la administración actual en Estados Unidos pues en la propuesta de presupuesto del presidente Donald Trump propuso en el 2018 si mal no recuerdo terminar completamente la misión W First que ahora se llama Nancy Roman y el congreso afortunadamente el congreso estadounidense salvó la misión y le otorgó presupuesto y en el siguiente año 2019 el presupuesto enviado por el presidente Trump volvió a proponer la terminación total del telescopio Roman ahora llamado Roman y una vez más el congreso de Estados Unidos decidió rescatar la misión pero con algunas modificaciones de tal forma que se planeaba originalmente lanzar antes y ahora está propuesto hasta el 2025 con el fin de que no se empalme totalmente en términos de presupuesto con el telescopio James Webb que se lanzará el próximo año en realidad resulta científicamente muy interesante que los dos telescopios funcionen al mismo tiempo lo bueno es que el telescopio James Webb tiene una vida planeada un poquito más larga déjenme aquí tenía el dato déjenme buscar misión misión el telescopio James Webb está diseñado para durar mínimo cinco años pero está planeado para que dure diez entonces si todo sale bien con el lanzamiento del telescopio James Webb y del telescopio Nancy Roman si van a poder funcionar juntos y resulta muy interesante porque sus capacidades se complementan entre sí entonces pues es súper padre y además de que nos da oportunidad de hablar de WFIRST pues también nos da oportunidad de hablar y de conocer quién fue Nancy Roman de la que ya les platiqué hace un ratito bueno pues esto es lo que tenía preparado sobre este telescopio ahora me voy a pasar a la nota sobre un que parece que se observó la señal digamos de un exoplaneta información voy a aprovechar para enviar algunos saludos que me están poniendo saludos a Berenice Lisbeth que me responde la pregunta que le hacía dice sí claro está padrísimo sí la verdad es que sí tanto el trabajo de Nancy Roman como tal y el hecho de que le hayan puesto su nombre a un telescopio espacial que va a observar exoplanetas que es algo que ella propuso se me hace muy bonito saludos a René Ortega que es mi papá saludos a mi papá hasta Zapopan Jalisco saludos a Alejandro Lima y dice pregunta Dennis Urbina antes de pasar al siguiente tema ¿por qué la vida útil de un telescopio espacial es tan corta? pues la realidad es que las misiones se planean para tener vidas relativamente cortas de tal forma que en el tiempo que dura la misión primaria digamos se puedan cumplir los objetivos principales para los que se propuso este telescopio o en general las misiones espaciales que van a que observan el el espacio pues ¿no? este entonces la idea es que se proponga una misión primaria que cubra esos objetivos principales y que justifique de alguna manera de manera con el mínimo necesario digamos el presupuesto que se que se puso en esa misión ¿no? normalmente los diseños de los de los perdón los diseños de estas misiones espaciales están pensados para que duren más que la misión primaria entonces en muchas ocasiones se tiene un diseño de una misión primaria que dura aparentemente relativamente poco tiempo y después se tiene ya planeada una misión extendida o una misión secundaria o puede tener más de un nombre que en el momento en que termina la misión primaria si la salud del instrumento sigue siendo buena se puede continuar utilizando eso sucede con muchísimas misiones espaciales tanto las que son observatorios y telescopios espaciales como las misiones de exploración por ejemplo los robots exploradores en Marte si ustedes entran a las páginas incluso en Wikipedia yo les he dicho en más de una ocasión que si ustedes tienen la fortuna de saber inglés ustedes pueden entrar a Wikipedia en inglés hay muchísima información y es siempre una muy buena primera aproximación para algo si ustedes entran a las páginas de Wikipedia de las misiones Opportunity Curiosity Spirit bueno Spirit y Opportunity que se lanzaron hace ya diez y tantos años Curiosity que es más reciente o las que vienen como el MERS Mars Exploration Rover MERS perdón MERS suena como a virus ahora que estamos en eso bueno estas misiones tenían duraciones relativamente cortas de unos pocos años pero tenían planeadas desde el inicio extensiones a la misión y en casos muy padres como el caso de Opportunity de Spirit y Opportunity se terminaron todas las misiones planeadas de extensión planeadas y se siguieron planeando más extensiones porque los robots seguían funcionando y funcionaron por catorce años el Opportunity funcionó por como catorce años o algo así entonces pues no sé si te respondí la pregunta con esto Dennis Rubina por ahí déjanos un comentario si se entendió porque como siempre meto varias cosas en la respuesta bueno voy a regresar porque se nos está pasando el tiempo entonces vamos a platicar aquí de este de este ah se me fue la onda de esta noticia sobre una observación que parece indicar la presencia de un planeta en formación es súper súper interesante lo que estamos viendo aquí me voy a pasar bueno si ustedes quieren leer la nota original afortunadamente esta sí tiene una versión en español que es la que estoy mostrando en este momento está en el sitio del ESO el Observatorio Europeo Austral o European Southern Observatory si ustedes le ponen en Google algo así como como eso formación planeta o nacimiento planeta les va a aparecer muy arriba de los resultados de esta nota y aquí arriba ustedes pueden seleccionar el idioma aunque lo quieren ver tiene muchísimos idiomas aquí tengo la nota en español bueno esto es el comercial para que ustedes vean que ustedes mismos pueden buscar noticias si tienen interés y si no están haciendo vida Godin de home office como nos dijo por ahí el 100 un comentario ok les dejo la imagen esta es la imagen esta es una imagen que se obtuvo con el Very Large Telescope el VLT del Observatorio Austral Europeo del ESO en donde se observa en el centro una estrella que se llama bueno no se ve la estrella pero en el centro estaría una estrella que se llama A.B. Aurigri es decir una estrella en la constelación de el cochero o Auriga que está localizada a 520 años luz de la Tierra y lo que se observa es una estructura en forma como de espiral si en en el material que está alrededor de esta estrella si entonces lo que estamos viendo allí es el disco protoplanetario el disco de formación bueno más bien de digamos acreción alrededor de esta estrella que es una estrella joven y que en tiene esta estructura como de espiral cualquiera que viera esta imagen podría pensar que estamos viendo una galaxia espiral pero no estamos digamos haciendo zoom por decirlo de alguna manera a la a esta estrella en la constelación de el cochero entonces ¿qué es lo interesante? pues primero que podemos ver esta digamos estas perturbaciones en este disco protoplanetario en este disco de gas y polvo alrededor de esta estrella y vemos estas perturbaciones que tienen como una forma como de espiral que es algo que ya se había visto también en las simulaciones de formación estelar ¿sí? entonces pues esto es interesante porque coincide con lo que ya sabíamos ¿no? también y bueno el punto digamos clave de esto es que tenemos esta región de aquí que aquí hay un zoom esta es la imagen anterior y este cuadrito se le hace zoom y vemos esta región brillante de aquí ¿sí? esta no esta la voy a dejar y luego les pongo la otra bueno les pongo esta este con zoom entonces esta es la región interesante aquí en el centro estaría la estrella que aquí no se ve y está esta región de aquí que es una región donde digamos se juntan las perturbaciones de los diferentes como bracitos espirales que se forman en ese lugar en ese lugar ¿sí? en estas regiones brillantes son las regiones que se habían visto en las simulaciones que corresponden a los lugares donde se están formando nuevos planetas entonces voy a regresar a la imagen anterior aquí está en círculo esa región amarilla y este círculo azul que tenemos aquí abajo representa el tamaño de la órbita de Neptuno en nuestro sistema solar entonces si se fijan este este digamos nudo por decirlo de alguna manera en este disco protoplanetario en este disco de formación de bueno donde donde intuimos que se están formando planetas está a una distancia de la estrella similar a la distancia de Neptuno con el Sol entonces aquí está podría estarse formando un planeta como Neptuno posiblemente más grande más masivo pero parecido a Neptuno a más o menos la misma distancia y si uno hace suma a esta imagen de acá se alcanzan a ver aquí está el nudo y además de este círculo digamos bueno este brazo y que acá se continúa mucho menos brillante que hace una especie de círculo además de este anillo que se observa aquí más adentro que la distancia de este objeto se observa más estructura en la parte interior ¿sí? que aquí no se alcanza a resolver es decir no alcanzamos a distinguir mucho detalle pero aquí adentro si pudiéramos distinguir el detalle tal vez podríamos ver las señales de planetas de otros planetas en formación esto es bien interesante porque hasta ahorita no hemos encontrado un sistema planetario que se parezca al nuestro realmente mucho que sea muy parecido al nuestro hemos encontrado muchos planetas extrasolares exoplanetas voy a regresar aquí que se parecen a Júpiter o más grandes que Júpiter pero están muy cerca de su estrella esto es en parte por las técnicas de detección que se utilizan para ello les recomiendo muchísimo que vean la plática que nos dio la doctora Susana Lizano hace algunas semanas en nuestras pláticas de los viernes para que porque habló un poquito sobre esto habló sobre nuestro sistema solar y habló sobre los planetas alrededor de otras estrellas entonces chequense esa plática para que vean más detalles sobre esto pero el punto clave aquí en este caso es que pues no hemos visto un sistema planetario tan parecido al nuestro entonces una de las preguntas que nos hacemos es ¿qué tan común es encontrar unos sistemas planetarios que se parezcan al nuestro? hasta ahorita nuestras observaciones son sesgadas justamente por las técnicas utilizadas para detectar estos planetas pero sistemas como este nos dan una idea de que podrían no ser tan poco comunes como podríamos pensar los sistemas planetarios que se parecen al nuestro si tenemos aquí un planeta más o menos a la distancia de Neptuno y podemos dilucidar un poquito de estructura más adentro aunque necesitaríamos una observación con mucha mejor resolución entonces podríamos pensar que aquí se podría estar formando un sistema planetario que se podría parecer un poquito más al nuestro entonces pues es muy interesante esta noticia les dejo nada más para 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 referencia esta es la constelación del cochero de Auriga que está aquí en el hemisferio norte y en esta región donde está el circulito es donde está esta estrella A B Auriga que hasta donde leí según yo no es visible a simple vista entonces esta estrella no se puede ver a simple vista pero aquí está el cochero Capela es la estrella más brillante de esta constelación pero acá estaría este sistema planetario y pues la región del cielo alrededor aquí aunque no se vea a simple vista esta estrella aquí hay una foto muy muy bonita de esta región del cielo muy padre siempre en algún momento hay que mostrar imágenes bonitas entonces esta estrella estaría en esta región del cielo ok entonces ya hablamos ahorita de dos de tres noticias de las que queríamos platicar hoy que en realidad están relacionadas porque esta es sobre la detección de un sistema planetario la observación del sistema perdón la observación de un disco protoplanetario en donde podría estarse formando un planeta como Neptuno tal vez y también hablamos del telescopio Nancy Roman que en parte se va a utilizar para estudiar exoplanetas entonces pues están relacionadas estas dos noticias ok en el ratito que nos queda quería platicarles sobre bueno pues la noticia más popular en estos días que es el lanzamiento de la Dragon Crew o Crew Dragon de SpaceX este fin de semana el sábado fue lanzada y ayer domingo llegó a la Estación Espacial Internacional entonces les voy a dejar aquí dos fotitos esta es la Estación Espacial Internacional estas están en nuestras redes sociales aunque tristemente esta en particular me la borraron del Facebook gracias a la censura bueno más bien al intento de copyright gracias gracias SpaceX o sea no gracias pero bueno esta foto fue tomada desde la cápsula Dragon Crew a 150 metros de la Estación Espacial Internacional esta es la Estación Espacial Internacional este tristemente del Facebook del Twitter nos la borraron pero aquí está en Facebook y yo siempre pongo la fuente y todo pero bueno el caso es que esta foto es muy padre porque está está tomada por una cámara digamos normal con una tecnología como la que muchos de nosotros podemos tener cotidianamente y se ve la dimensión de la Estación Espacial Internacional en estos tiempos de mucha división tristemente la Estación Espacial Internacional pues nos recuerda un poco que lo que se puede lograr si ponemos nuestras diferencias de lado y colaboramos juntos para lograr algo en común entonces pues a mí se me hizo muy bonita esta foto y esta foto de acá ahorita voy a platicar un poquito más nada más sobre la importancia de estos vuelos tripulados pero esta foto que está tomada como captura de pantalla de la transmisión en vivo es el momento en el que los dos astronautas que viven a bordo de la Dragon Crew que son ellos dos se entraron finalmente a la Estación Espacial Internacional para encontrarse con los astronautas que estaban ahí anteriormente que son ellos tres que están aquí dos rusos y un estadounidense si mal no recuerdo entonces y fue un momento muy padre que seguramente bueno que estoy seguro que está en video por ahí rondando las redes sociales tal vez ustedes ya lo vieron pero quiero enfatizar un poquito la la importancia de estos vuelos tripulados y también por qué fue tan popular el lanzamiento de este sábado pasado por un lado y me voy a quedar con la foto de acá que es muy bonita bueno no no vaya a ser que me la vayan a que me vayan a querer borrar esta transmisión también entonces mejor dejamos la de acá esta por ahí pusimos en días anteriores un poco sobre la importancia de estos vuelos tripulados en nuestras redes sociales chequen los posts anteriores del miércoles para acá porque hay alguna información sobre esto pero la voy a platicar ahorita de manera más o menos rapidita entonces una de las razones por las que es bien importante seguir haciendo lanzamientos tripulados es porque podemos estudiar un montón de cosas en el ambiente de la Estación Espacial Internacional que no podemos estudiar aquí ¿no? en la superficie de la Tierra es muy interesante saber cómo se comporta nuestro cuerpo cómo se comportan las plantas los animales cultivos etcétera cómo se comporta nuestra sangre cómo cómo se cómo funcionan los sistemas vivos en general en un ambiente donde hay poca gravedad ¿no? este bueno donde se siente digamos poca gravedad como son las estaciones espaciales alrededor de de nuestra de nuestro planeta recordemos que esta Estación Espacial Internacional no es la primera estación espacial y no va a ser la última esperemos ha habido ya hubo varias estaciones espaciales soviéticas en su momento alguna alguna estadounidense ha habido estaciones espaciales chinas entonces bueno según yo las chinas están en proceso de planeación no estoy muy seguro sobre eso si alguien sabe más de esto ponga ahí un comentario pero el chiste es que estas estaciones espaciales son un paso importante para la posibilidad de viajar a otros planetas en nuestro sistema solar no solo regresar a la luna y establecer digamos algún tipo de base digamos más permanente en la luna sino tal vez explorar con personas no solo Marte sino algo que me parece sumamente interesante son los satélites de Júpiter y de Saturno entonces en particular de Júpiter pues Europa la luna Europa que tiene un está cubierta de hielo y se se estima que hay un océano debajo entonces sería interesantísimo poder explorar no solo con robots sino con personas o también satélites que tienen atmósfera y condiciones digamos interesantes como por ejemplo Titán la luna más grande de Saturno que tiene atmósfera y tiene lagos o mares de alguna manera de hidrocarburos líquidos en su superficie que que tienen un ciclo como el ciclo de la lluvia el ciclo del agua en nuestra tierra en donde se evaporan se quedan en la atmósfera y luego condensan y llueven estos hidrocarburos líquidos en la en la superficie de esta de Titán entonces sería súper interesante poderlos explorar no solo con personas sino con digo no solo con robots quiero decir sino también con personas y las estaciones espaciales son un paso muy importante para entender cómo funcionan los organismos vivos y también incluyéndonos a nosotros es muy importante que aprendamos a crecer a poder crecer comida crecer cultivos y cosas así o poder tener la posibilidad de desarrollar alimentos pues en el sitio para misiones largas las estaciones espaciales actualmente sobreviven con con misiones de reabastecimiento en donde naves no tripuladas llevan comida a los astronautas que están en la estación espacial esto pues es complicado y caro ¿no? este todos sabemos que cuando cuando uno bueno todos sabemos no eso es una muy mala expresión este más bien cuando una cuando se quiere lanzar algo fuera de la tierra uno de los aspectos más importantes es cuánto pesa ¿no? o sea qué tanta masa hay allí qué tanto queremos lanzar porque dependiendo de lo que queramos lanzar es lo que vamos a pagar ¿no? los costos de lanzar algo al espacio son sumamente caros y se cobra por masa ¿no? por qué tanto pesa digamos lo que queremos lanzar entonces y parte de las cosas que se lanzan constantemente pues son es comida ¿no? para los astronautas no es lo más pesado usualmente lo más pesado son los experimentos que se hacen allá arriba y eso es básicamente una estación espacial es un gran experimento y un espacio donde desarrollar otros experimentos entonces es un gran laboratorio la otra razón por la que fue importante y esta es una razón digamos de corte político social el lanzamiento de este sábado es porque representa un cambio de paradigma en la forma en como se hace la exploración espacial en particular los lanzamientos en este caso a la estación espacial internacional pero posiblemente y este es el plan actual de la NASA los lanzamientos hacia otras regiones como más bien en otras misiones como la misión de regreso a la luna que es la misión Artemisa el programa Artemisa esta esta este el paradigma anterior el modelo anterior es que las agencias espaciales voy a pasar a mi cámara aquí las agencias espaciales son las que asumen los riesgos de desarrollar la tecnología necesaria para estos lanzamientos es decir le ponen un montón de dinero primero en toda la parte conceptual que es la parte digamos de coco de cabeza y luego en toda la parte de desarrollo de la tecnología donde se construyen modelos se hacen pruebas y en estas pruebas siempre hay muchas pérdidas entonces los riesgos son muy grandes porque son inversiones de mucho dinero que están puestas en un solo objeto que si falla se pierde todo entonces el modelo era los gobiernos a través de sus agencias espaciales los gobiernos que las tienen y que les dan presupuesto no voy a mencionar a la agencia espacial mexicana que existe en el papel pero bueno este los gobiernos que tienen agencias espaciales bien establecidas daban el presupuesto directamente a estas agencias para desarrollar la tecnología y asumían los riesgos el modelo actual es un modelo comercial en donde son empresas privadas que asumen los riesgos del desarrollo tecnológico asumen los riesgos de realizar el desarrollo tecnológico y las agencias de gobierno simplemente las contratan para hacer el desarrollo entonces la agencia de gobierno dice yo te doy un contrato lo que quiero que logres son estos objetivos y como llegas a esos objetivos y el desarrollo tecnológico para ello es cuestión de la empresa la diferencia grande es que como decíamos hace rato todos los productos que se han desarrollado bueno que se desarrollaron durante la carrera espacial en los 60 70 80 son productos que se vuelven digamos de uso público que no tienen una propiedad intelectual rígida porque estaban desarrollados por agencias de gobierno y las agencias de gobierno es dinero público al final de cuentas la diferencia entonces es con las con el modelo actual en donde las empresas privadas están haciendo el desarrollo tecnológico es que ellas pueden obtener la propiedad intelectual de las cosas que están desarrollando de los productos que desarrollan a través de esta tecnología y pues obtener un beneficio comercial posterior y no se vuelven productos de uso común en ese sentido porque pertenecen a alguien y solamente pues pagando por ellos se puede obtener acceso entonces es un modelo distinto es un modelo interesante pero al final de cuentas es un modelo económico y político la última parte que quiero platicar y ya estamos llegando hacia el final ahorita les los comentarios tengo varios comentarios desde hace ratito nomás voy a terminar esta idea la última parte que quiero platicar de por qué este lanzamiento del sábado fue tan popular es por yo creo dos razones principales y las dos tienen que ver con el hecho de que haya sido en Estados Unidos la realidad es que misiones tripuladas a la estación espacial internacional no ha dejado de haber en los casi 10 años creo que 9 10 años desde la última misión del transbordador espacial que fue la última misión estadounidense que llevó personas a la estación espacial internacional en todos estos años ha seguido habiendo misiones tripuladas a través de la cápsula Soyuz de las misiones Soyuz que son las misiones bueno que es la nave digamos rusa entonces todas las personas que han estado en la estación espacial internacional desde el último vuelo del transbordador hace como 10 años hasta antier el sábado han sido llevados por la cápsula rusa esto pues es claramente un motivo de tensión política en Estados Unidos porque pues ya sabemos que los estadounidenses tienden a ser muy patriotas en estas cosas y en particular con la historia de la carrera espacial que se desarrolló como parte de la guerra fría entre la unión soviética entonces y Estados Unidos entonces todo este tema del espacio pues es un tema como de mucho orgullo patriótico en Estados Unidos entonces pues eso hizo que como en las redes sociales el contenido que se genera en Estados Unidos siempre es el más visible pues entonces eso generó que se hiciera muy popular este tema en las redes sociales porque la propia NASA lo 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 promovió de esta manera lo promovió como un suceso patriótico el hashtag que ellos estaban utilizando era Launch America entonces es claramente un hashtag de contenido pues de mucho patriotismo para ellos y yo me atrevería a decir que de contenido un poquito político como siempre no voy a entrar en política pero si leí varios comentarios sobre por qué era tan popular este lanzamiento si había habido en nueve años lanzamientos constantes usando la cápsula Soyuz pues es por el entorno social y el entorno un poco un poco político de este lanzamiento en particular y también el entorno del modelo económico que ya les platiqué hace un momento eso también lo hace algo para ponerle mucha atención porque fue el primer lanzamiento tripulado de una compañía comercial o sea una compañía privada esto esto es las compañías privadas han lanzado han hecho lanzamientos no tripulados en innumerables ocasiones y no solo SpaceX también Ariane que lanza cohetes desde la Guyana francesa es una compañía que lanza satélites etcétera y es una compañía privada pero pues este fue el primer tripulado y eso le daba pues más más interés no entonces y bueno también sabemos que pues las redes sociales están muy dominadas en por por lo que se dice más bien las redes sociales en en nuestro parte del mundo lo que podríamos llamar el mundo occidental entre comillas pues están muy dominadas por lo que el contenido que se produce en Estados Unidos entonces pues a nosotros nos llega muy fuertemente esto y pues lo hace muy popular y al final del día a quien no le gusta ver lanzar cohetes al espacio ¿no? es muy padre este ok bueno este voy a pasar a leer sus comentarios y sus preguntas porque ya nos estamos pasando del tiempo este y no quiero irme sin sin responder sus preguntas y leer sus comentarios eh Berenice Lisbeth dice wow creo que fue ese wow fue por la foto de la estación de espacial creo muchas gracias por tu comentario Gela Martínez nos dice nos puedes poner las páginas que recomiendas buscar en Google las puedes escribir para copiar y pegar pues está en inglés si este les voy a dejar ahorita en la descripción cuando termine el video en la descripción del video voy a pegar dos enlaces uno es el enlace a la entrevista bueno tres enlaces el enlace a la entrevista con Nancy Roman el enlace a la infografía que les mostré donde está la comparación entre el telescopio Hubble el telescopio Nancy Roman aunque la infografía todavía dice W First y el telescopio James Webb porque está muy interesante esa infografía y el tercer link va a ser la nota la nota del sistema planetario formación del ESO que ya vieron que esa sí la pueden cambiar de idioma entonces en la descripción ahorita que termine no la puedo modificar ahorita mientras está la transmisión pero ahorita que termine en la descripción de este video en el post digamos les dejo esos tres links este y si por algo no me deja ponerlos los posts porque a veces Facebook es medio chiquión con esas cosas se los dejo en comentarios pero ahí les dejo los tres links ok Eugenia Flores nos dice buen día saludos saludos este a Gela Martínez primero Aguascalientes gracias por la pregunta bueno por la petición este Eugenia Martínez saludos a Durango dice vi una foto donde están acopladas varias naves a la Estación Espacial Internacional como cuatro si de hecho en este momento mientras la Crew Dragon está acoplada a la Estación Espacial hay cinco cinco naves diferentes cinco capsulitas diferentes está una Soyuz que llevó a los astronautas anteriores está la Dragon Crew este está una japonesa y las otras dos ahorita no recuerdo cuáles son este la Soyuz y esta Crew Dragon llevaron personas y las otras tres son misiones que llevan equipo y suministros como misiones de abastecimiento la mayoría de estas misiones de abastecimiento no tienen la capacidad de regresar a la Tierra de manera digamos entera entonces lo que sucede es que se quedan acopladas a la Estación Espacial y las van llenando literal de basura de la basura que se genera que incluye pues los los residuos humanos sin ánimos de ser muy muy explícito este bueno algunos de los residuos humanos que los ponen en estas en estas cápsulas y estas se reingresan a la atmósfera pero en un ángulo tal que se asegura que se queman en la atmósfera por completo entonces aunque ya ha habido por ahí alguno que otro incidente donde no se queman por completo y cae algún fragmento pero hay una zona del océano pacífico en donde la isla más cercana está a no sé cuántos cientos de kilómetros este en donde se suele procurar que que entren a la atmósfera estas estas cápsulas por si algún fragmento sobreviviera este reingreso este pues caiga en el mar ahí lo triste es que estamos contaminando el mar con cosas que vienen del espacio este pero al menos pues no representan un riesgo para las personas o para por lo menos para los ecosistemas terrestres por lo menos este ok esa es la pregunta de hay un montón de preguntas este esa es la pregunta de Eugenia Flores Daniel Hernández nos dice ah el comentario de las de las estaciones chinas porque a mi se me va un poco la onda con los chinos dice los chinos tuvieron en órbita la explosión espacial Chang Gong es cierto y si mis nervios no me fallan es la que aparece en esta película de gravity verdad de gravedad de Alphonse Cuarón este y dice ya terminó su vida y cayó en el mar actualmente están desarrollando otra más grande con el uso del nuevo Long Marcha 5 eso es un Long Marcha 5 es uno de los cohetes chinos es muy interesante no nos da tiempo de platicar más al respecto y admito que yo de las estaciones chinas sé muy poquito pero si tienen interés hagan el gogolazo el gogolazo siempre nos da algo de información mientras aprendamos a distinguir lo que leemos en internet a discernir que es útil y que no dice Anayat sin sagrado en Mendoza ¿cuánto tiempo estará en función la estación espacial internacional? pues no estoy seguro si existe como tal una misión una duración de misión yo entiendo que hasta ahorita pues están viendo básicamente hasta donde llegan ¿no? este tipo de cosas pues se procura que duren el mayor tiempo posible porque ponerlas ahí en un principio pues es una inversión enorme de recursos económicos claro quiero hacer la aclaración en este momento que cuando digo inversión enorme no se compara ni por mucho o sea es muy pequeña comparado con lo que se gasta en Estados Unidos por lo menos en armamento militar y en sostener las operaciones militares estadounidenses en general no me voy a meter en controversias al respecto este pero pero bueno para nosotros es mucho dinero para un gobierno como el de Estados Unidos no lo es pero bueno no entro en controversia pero el punto es se gasta para llevar estas cosas allí entonces se procura que duren lo más posible ¿no? este entonces hasta donde yo sé no hay una un término de misión explícito para la Estación Espacial Internacional y lo que se va a hacer es procurar que dure el mayor tiempo posible y sobre todo la idea es tener esta presencia continua de personas en el espacio vamos a cumplir si mis nervios no me fallan 20 años prometo buscar ese dato pero si mis nervios no me fallan vamos a cumplir 20 años de la primera misión tripulada a la Estación Espacial que fue en el año 2000 si mal no recuerdo es algo que ahorita lo buscamos y pues es una de esas cosas que uno puede ver como algo inspirador que juntos más allá de nuestras diferencias piensen que la Guerra Fría terminó entre comillas cuando cuando se desintegró la Unión Soviética y esto fue 1989 90 más o menos y en el 2000 ya había una Estación Espacial Internacional con una presencia rusa y una presencia estadounidense fuerte eso significa que se planeó durante la Guerra Fría es decir incluso en nuestras diferencias que en el caso particular eran diferencias políticas y económicas de modelos políticos y modelos económicos incluso con nuestras diferencias podemos juntarnos para lograr cosas impresionantes que son para el bien de todos esto es como cambio climático ¿verdad? pero bueno entonces pues hasta donde yo sé no hay un término de misión explícito y se procurará que dure lo más posible en cuanto a la Estación Espacial Gela Martínez muchas gracias por tu comentario Lili López Olmedo comenta también es importante analizar las implicaciones políticas y económicas de los avances en la ciencia tanto de los que se les da publicidad como el lanzamiento y de los que no se difunden como lo de Nancy Roman sí es cierto la difusión de un acontecimiento que podría considerarse de un interés muy particular solo para los interesados en ese tema la difusión de estas cosas sí tiene un poco que ver con los asuntos políticos en el caso del telescopio Nancy Roman el renombramiento del telescopio en realidad sí fue difundido bastante ampliamente por la NASA en inglés en mi opinión y aclaro que esta es una opinión personal mía de René Ortega en mi opinión por porque le sirve como publicidad política a la administración actual estadounidense decir que en su administración se puso este nombre de una mujer sabemos sabemos que el asunto de relaciones públicas con el con el señor Donald Trump es difícil y complicado entonces pues sí es cierto que le sirve como asunto político pero bueno este no es un foro para expresar mi opinión personal ok dice Perenice 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 muchas gracias gracias a ti por estarnos viendo y por escucharnos dice Perenice Perenice la zona de basura espacial sí creo que así se llama no estoy seguro si tiene un si se le conoce con un nombre muy especial pero hay una región en el océano pacífico en donde se procura que cuando se deorbitan satélites o incluso estaciones espaciales enteras como las las mir rusas este caigan en esta zona del pacífico en donde por un espacio bastante bastante grande y quiero decir es un área que si lo hiciéramos circular tendría un diámetro creo que de algo así como 900 kilómetros o algo así en donde no hay una sola isla no hay nada nada de nada habitable quiero decir ¿no? entonces pues es minimizar el riesgo para la vida de las personas y para pues la infraestructura que sostiene nuestras economías ¿no? este y bueno las propiedades de las personas ¿no? ok dice Alejandro Lima ¿cuántas naciones participan en la Estación Espacial Internacional? participan según yo cinco o seis agencias espaciales en particular las participantes digamos oficiales son las agencias espaciales de estos países está si quieres ahorita lo googleo rápido pero de las que me acuerdo evidentemente la NASA que es la estadounidense Roscosmos que es la rusa está la canadiense la japonesa que es que en inglés dicen JAXA pues es JAXA la agencia espacial japonesa y según yo según yo también está la ESA la agencia espacial europea ahí serían cinco y no sé si me falte alguna este échale un goglazo a ver si me faltó alguna pero esas cinco estoy seguro que sí están la estadounidense la canadiense la japonesa la rusa y la europea y México no me pregunta si participa México no México no participa este pues nuestra agencia espacial existe en el papel pero pues hasta ahorita no no hemos visto mucho desarrollo de nuestra agencia espacial y si alguien de la agencia espacial por alguna razón me está viendo en este momento me encantaría platicar con las personas de la agencia espacial pues para saber qué planes hay es algo muy interesante que pues nos personalmente me parece que generaría mucho desarrollo en la industria aeroespacial en México si hubiera un impulso fuerte de una agencia de gobierno al respecto existe la agencia pero no hasta el momento no participa en ningún proyecto de este tipo no en la estación espacial internacional ok este dice Anayatzi Sagrario muchas gracias el inicio cortó el tiempo sí pues a mí también ya llevamos casi hora con 20 ¿no? este y yo sé que tú trabajas en cambio climático ¿no? entonces este hay que ponerse las pilas justamente ahí no sé qué es el IPPC ahí coméntanos qué es eso porque yo no sé Eugenia Flores agradece pregunta también dice ya que estamos en el tema de naves espaciales y la película gravedad ¿es verdad que alrededor de la tierra hay mucha basura? sí y no o sea sí hay muchos satélites que no han sido deorbitados y que ya no pueden deorbitarse y también sí hay fragmentos de satélites este perdón sin embargo en eh eh hay que tener en cuenta que el las diferentes órbitas que siguen estos satélites son están a diferentes alturas de la tierra y en diferentes posiciones pueden estar alineadas con un meridiano en particular e ir digamos girando o estar siempre en el mismo meridiano este o este eh estar ser como más ecuatoriales o tener diferentes inclinaciones entonces no necesariamente significa que que siendo que sí existen basura espacial como fragmentos o como por ejemplo este eh algunas de las etapas de los de los cohetes que llevan cosas al espacio se quedan en el espacio algunas eh se han incluso observado eh se han llegado a observar en donde primero se piensa que son algún algunas eh algún meteoroide o algo así y luego se analiza su órbita y se y se puede eh dilucidar que su órbita y como refleja la luz del sol también eh entonces se puede dilucidar que son alguna etapa de alguna misión espacial anterior ¿no? este a pesar de que sí existen esas cosas pues el espacio es muy grande este no con esto quiero decir que no sea un problema sí puede representar un problema en algún momento este pero no en la en la en la proporción en la que se muestra en la película la película a mí me encanta es una de mis películas favoritas pero sí se toma algunas libertades eh para eh para contar la historia que quiere contar en particular una de las libertades que se toma es que eh asume que todas estas órbitas están a la misma altura y y que en algún momento se cruzan este lo cual no necesariamente es cierto ¿no? este ok eh nos dice Walter es saludos hasta Colombia muchas gracias por tus comentarios gracias Alejandro Lima eh ah sí Anayatzi el el IPPC es el panel intergubernamental se me traba la lengua se me lengua la traba dice el panel intergubernamental de cambio climático por sus siglas en inglés IPPC en donde participan varios países incluido México pues efectivamente que se pongan las pilas y sin ánimos de entrar en política que se pongan las pilas la administración actual en nuestro país la administración federal este para para no quitar no ponerle trabas a las energías limpias por ejemplo eh a las energías renovables y para pues no no regresar a la dependencia del petróleo que de por sí ya tenemos pero bueno este bueno pues estamos llegando al final de esta transmisión ya llevamos más de una hora con 20 minutos se hizo bastante larga porque había muchas cosas de las que quería quería platicarles el día de hoy eh pues pues porque se juntaron un poco las noticias no este pero es muy interesante a mí me gusta mucho y espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo platicar de estas cosas como siempre compartan este link en sus perfiles en grupos compártelo por whatsapp que ahora que ahora todo el mundo comparte cosas en whatsapp este eh y pues estense eh pendientes de las siguientes transmisiones eh como siempre el día de mañana tendemos tenemos a las 5 de la tarde mañana martes 5 de la tarde eh un taller más para niños y niños en donde vamos a construir un modelo de las fases de la luna en esta ocasión eh no voy a estar yo con ustedes mañana va a estar el doctor Bernardo Cervantes para que eh pues eh ustedes aprovechen tener a un investigador del instituto eh le puedan hacer sus preguntas sobre la luna y sobre eh pues lo que ustedes tengan por ahí eh que quieran preguntar pero en particular se va a hacer este taller de las fases de la luna eh eh un modelito ya saben donde está la lista de los materiales ya se las contamos el martes pasado este y si no saben está en la página de divulgación del IRIA entran a la página principal del IRIA y donde dice divulgación ahí le dan click y luego ahí les va a aparecer una pestaña que dice actividades en casa ahí le dan click y aparece toda la lista de talleres que hemos realizado le dan click en el que quieran y está la lista de materiales eh y el viernes este viernes vamos a tener una plática más de estas pláticas de los viernes eh en esta ocasión vamos a tener un invitado muy especial que es el doctor Daniel Tafoya eh él actualmente no es investigador del IRIA pero lo fue hace un tiempo entonces estamos muy contentos de aprovechar la tecnología actual para que nos cuente un poquito eh sobre su trabajo y pues nos dé una plática este viernes eh entonces pues como ya saben no se pierdan mañana el taller a las 5 de la tarde para niñas y niños de todas las edades el eh la plática del viernes próximo viernes a las 5 de la tarde acuérdense que siempre en nuestras pláticas de los viernes contamos con intérprete de lengua de señas mexicana para cualquier eh para que si ustedes conocen alguna persona que se comunique por medio de lengua de señas mexicana pues le cuenten que están estas pláticas de los viernes a las 5 de la tarde aquí en nuestro Facebook y el próximo lunes tendremos una edición más de las noticias astronómicas eh como ya como ya saben tenemos nuestro Instagram y Twitter arroba iriaunam si aún no nos siguen es momento de ir a darle click a seguir eh y si aún no le dan like a esta página háganlo ahora y activen las notificaciones para que les les avise cuando tenemos estos videos en vivo y bueno pues entonces pasamos eh leo el último comentario eh Eugenia nos hace una pregunta eh sobre eh sobre la 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 el taller de mañana eh si la mira si si puede ser más de 30 centímetros está diseñada para ser como como de caja de zapatos por las proporciones eh pero si puede ser un poco más grande no más que no sea demasiado grande eh y si la puedes pintar de antemano estaría bien este eh mañana eh como como no se no podemos pintar durante la la transmisión y esperar a que a que seque y etcétera entonces si vamos a hacer un poquito de de trampa entre comillas y y vamos a tener como al menos un par de etapas del del taller este preparadas de antemano entonces bueno nos vemos entonces mañana en esta transmisión del taller de astronomía para niñas y niños de todas las edades el viernes en la en la en la plática del doctor Daniel Tafoya a las 5 de la tarde con intérprete de lengua de señas mexicana y de hoy en 8 una transmisión más de las noticias astronómicas y síganos en todas nuestras redes sociales ah y algo más si conocen a alguien que no le gusta el facebook y no tiene cuenta de facebook y cosas así o el clásico que dice no ya la cerré y no la vuelvo a abrir este comentenle que estamos colocando poco a poco todas nuestras transmisiones estas que hemos estado haciendo durante la contingencia las estamos colocando en nuestro canal de youtube entonces pues síganos también en youtube y ir a un por lo pronto estamos colocando únicamente las transmisiones que hemos hecho en vivo ahorita durante la contingencia pero pues tenemos por ahí algunos planes de desarrollar un poquito más el canal de youtube entonces si no nos siguen en youtube suscríbanse al canal de youtube también estamos como iria unam así como está esta página de facebook bueno ahora sí pues me despido llegamos al final de esta transmisión de las noticias astronómicas del día y muchas gracias como siempre a todas las personas que se conectaron saludos también al equipo de divulgación y comunicación de la ciencia del kiria rafa hernández y bernardo cervantes muchas gracias y como siempre quedémonos todavía en casa a pesar de que está estamos regresando un poco a la nueva normalidad que le estamos llamando ahora si pueden quedarse en casa háganlo y cuídense todos hasta luego vamos a ver